¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech en otra parte más de Shadow Moders. Vamos brother, tenemos que continuar, tenemos una misión por aquí cerca. Vamos a bajar. Y bueno, estaba tan cerca que casi caemos en ahí, así que vamos a darle de una brothers. Después de la posesión de Moarweth por Suramán, necesita tu ayuda para encontrar el elixir y curar a su madre. Vámonos a la misión La Cura. No tengo elección, Talion. Necesito el elixir de mi madre. Hasta el forastero cree que es una locura. Sé a quien te recuerda, Talion, pero este de este punto tú no. ¡Basta! Atacaremos y punto. Me ocuparé de los orcos. Iremos detrás sigilosamente. Conseguimos la medicina y nos vamos. Vamos a usar la oscuridad a nuestro favor. Despeja, despeja las tres alias. Para que tal vez que sus hombres puedan obtener el elixir, debemos actuar con sigilo. Tus emociones te nublan. El riesgo sin recompensa es temeridad. Esta medicina va a despejar a la reina y a darnos respuestas sobre tu pasado. Entonces, que la verdad justifique tu alianza con ellos. Vientos, brothers. Vamos a arrancar con esta misión sin activar la alarma. El sol brilla durante semanas. La tierra nunca tiembla y apenas caen rayos. ¿Qué piensan del nuevo jefe? Había un cabrón por ahí. Está bien custodiada esta madre, men. Vamos a ver. Ojalá no tuviéramos que ir allá donde nos manden. Yo me quedaría en el fuerte para siempre. ¿Por qué? Si es un vertedero. Sí, pero la comida nunca falta. Vamos a bajar este de acá. Deben saber que lo va a arriesgar todo por proteger a su reina. Sabe que sin la piedra angular, el arco se desplomará. Ok, tratemos. Tratemos de subir por aquí, brothers. Sin hacer tanto ruido. No puedo pasar de aquí, men. Tenemos a uno en doscientos pies. Mierda, aquí hay un cabrón. No se preocupen, Glob. La aparición no los quiere a ustedes. Quiere a los caudillos. Hay que dejarnos caer. Ah, mierda. Hay que ir despacio. Hay que ir despacio. Mierda hacia arriba cuando patrullen por la hondonada. Sí, escuché que los espectros trepan muy alto para tomar por sorpresa a sus enemigos. Respondámonos. Respondámonos. Ok, voy a distraer un poco la cosa. Vamos a seguir, brothers. Alcanzaremos aquel cabrón de aquí. Le dimos, le dimos. Uy, tenemos uno casi enfrente. Ok, limpiando el área, limpiando el área. Ahí anda nuestro aliado. Puedo tirar esto por cualquier cosa. ¿A esto le llamas un car, tarco? Mira, resulta que aún sigo vivo. Sube, cabrón, sube. Sube. Muere. 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 Vamos a ver si podemos despejar Esta área, brothers Está acá, bro Que está en movimiento estos perros Que se los acabe, ven, que se los acabe Ya lo tiene, ya lo tiene ¡Cómetelo! Ok, ok ¿Por qué mancharnos las manos con sangre de Uruk Si puede hacerlo un Karagor? Y nos quiere matar a nosotros también ¿Dónde está el punto que tenemos que estar? ¿Dónde? Ok, teníamos que matar a este cabrón Ok, hoy nos vamos por acá Allá va un cabrón a lo lejos Aquí tenemos uno más cerca Hay muchos cabroncitos Vamos a eliminar a este cabrón que está a lo lejos Dejenlo que se acerque Dejenlo que se acerque ¿Ahí viene ya? No, 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 no Espérate que no veo Espérate que no veo No veo Se me acabó la concentración Se me acabó la concentración Calma, calma Calma, calma Vamos a tirar esto de acá Me parece Por cualquier cosa Subamos, subámonos Veamos Veamos, echemos un vistazo por acá Espacio y con calma Aquí tenemos que matarlos Ok, hicimos que se ahuyentearan algunos Pero hay un cabrón todavía ahí ¿Qué más tenemos que nos puede ayudar? ¿Cómo puede un simple tarco saltar al lomo de un caragón? Luga La líder de los esclavos ¡Qué bueno! ¡Montarás! No tienes mucho que mostrar ¿Qué tendrás por dentro? Te tengo para mí solito Venga papá, venga ¡Muerte y matanza! ¡Me sé los pasos de este baile! ¡Matangre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Lo eliminé a ese cabrón! ¿Hallaste lo que necesitabas? Sí Llévenselo a la reina De inmediato Dudo que la medicina de los hombres Cure a su reina Esperemos que sane tu madre Encontramos este mensaje Los orcos se reunirán junto a los pescadores Los emboscaremos Estoy en deuda contigo Me alegra ayudar Es una suerte que estés aquí Esta no es tu gente en Talion Recuerda a tu mujer y a tu hijo No te entretengo Sí Cada momento cuenta La cura fue un éxito Lo logramos al final Detonamos Y explotamos Extraordinario Muy bien Así que vámonos Se refleja en los ojos de su pueblo Que muestra respeto y no miedo Ok Vámonos al mapa Tenemos otra misión por acá Vámonos de aquí Vamos a completar otra misión Hacer por lo menos Dos misiones por partes Para que vayamos avanzando De volón ping pong A ver A ver A ver A ver Llegamos El gran Ground Blanco Torby está listo para enfrentarse A su pasado Así que Vámonos con todo Torby Alerta Capitán ¡Ja, ja, ja! ¡Y el oro de la cacería! ¡Ja, ja, ja! ¡Una montura le da! ¡Una montura le da! ¡Oh, chido! ¡Ah, maldito! ¡Deja que pista! ¡Venga, venga, venga! ¡Otra vez! ¡Venga, venga, venga! ¡Tendrás que vencerlo! ¡Me gusta mantenerte alerta! ¡Tómate tu tiempo, capitán! ¡Con suerte! ¡Gracias de seguridad de viejo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Vámonos! 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 ¡Será la peor cacería de tu vida! ¡Y quizá la última! ¡Supongo que... ¡Excelente! ¡La pregunta es! ¿Estás listo para recorrerlo? Pase lo que pase en la cacería Pregúntate lo que haría Thor En realidad eso te será útil En cualquier circunstancia Espero que tu entrenamiento sirva O el poderoso Grau O el poderoso Grau te aplastará Como a una maldita mosca Quiero luchar con el Grau Y eso harías Luchar Sin arte Sin elegancia La cacería No es repartir golpes y estocadas Es mucho más profunda Todo es más grande Desde tu punto de vista Sí Este Grau Es muy, muy grande Ah, espera Te estás burlando Los Grau Son una de las especies Más antiguas de Mordo Y la más letal Hace mucho Que no me enfrento A ese Grau Espero que el tiempo Haya sido menos amable Con él Que conmigo Una vez Mi compañero y yo Seguimos a un Grau Desde el monte Dolmed Hasta Nogron Cuando lo matamos Estuvimos dos días Atrapados bajo su pata Ah, qué buenos tiempos aquellos La última vez Que vi a la bestia Fue cuando mi compañero y yo La seguimos Hasta su guarida ¿Cómo saliste con vida? Suerte El Grau Me dejó inconsciente Cuando desperté Había matado a mi compañero Combatirlo sin ayuda Era una muerte segura Llevo casi una década Persiguiendo a ese Grau Son muchos años De dedicación Para una sola bestia ¿Dedicación? O prueba de que hablas Mejor de lo que cazas Qué gracioso, capitán Pero ya me reiré Cuando la bestia Te trague vivo El poderoso Grau Será mi legal Los enanos Contarán durante generaciones El relato de Thorbin El cazador Les diré Que incluyan tu nombre En alguna parte Mientras Los cargos Están muy callados No creo Que el Grau Estén en casa Pues entramos Y esperamos Una emboscada Qué militar Me gusta Me gusta Un hacha Tan afilada Como el día Que la forjó Padre He 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Te recuerdas? ¡Capitán! ¿Qué esperas? ¡La orden directa! ¡El Nau ha caído! ¡La historia se repite! ¡Hagamos lo que dijo Thor! ¡Olvídalo! ¡Improvisemos! ¡Es demasiado fuerte! ¡Debo atacar desde lejos! ¡Un disparo! ¡Mantén presionado en el techo! ¡Le di! ¡Me lo le di! ¡Y estos cabrones! ¡No lo puedo creer! ¡Deténgalos! ¡A la madre! ¡Estos cabrones! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aguanta papito, aguanta No, no... ¡Corre, corre! ¡Ahora tengo que caerle rápido, 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 rápido! ¡Valió madre, valió madre! Estaba muy lejos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, brothers! ¿Vienen más de esos cabrones? Increíblemente, para ponerle un toquecito más de gracia a esto, tenían que venir estos chiquitis. ¡Oh, me envenenó ese puto! Pero si envenenado, les voy a dar, cabrones. Ok, volvemos a nuestra misión de nuevo. Aguanta, 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 aguanta. ¡Correr, a correr, a correr, a correr! ¡Tengo que darle bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cayó, cayó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Ah, cómo viene una de esas cabronas! ¡Oh, oh, ay, cabrón! ¡Malditos del infierno! ¡Malditos! ¡Todavía me envenené en el último poco! ¡Escondidío, escondidío, escondidío, muere! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, mon ofativos! ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, se viene lo bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Me pasó por encima! ¡Ah, mierda! No papito, ahorita no Necesito una planta ¡Una planta! ¡Una planta! ¡Rápido! ¡Hora de morir! ¡Muénete, maldito bastardo! Está muerto ¡Ah, eso es lo que yo llamo cazar una vez! Claro, claro La próxima vez no te divertirás solo No, no, no Es la última vez Tengo otras presas Bueno, vas a necesitar ayuda Así que, ¿qué te parece si yo te... No, 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 Torbin Tengo que hacerlo solo Bueno Si sobrevives, ven a las montañas azules, ¿eh? Tengo muchos amigos y beberemos hasta perder la razón ¿Cuánto beben los enanos? Confío en que volveremos a vernos Bueno ¿Y ahora cómo te saco de aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, brothers El gran Grau blanco fue todo un éxito Lo logramos matar Estuvo más o menos difícil Pero bueno, lo logramos Gracias, brother Por darse la vuelta por acá Gracias, mil gracias Por dejar su like Comentarios favoritos Y compartir en sus redes sociales Que eso nos ayuda mucho, brothers Gracias, gracias por todo ese apoyo Ya saben, soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Espero que Torbin regrese a casa ¡Bye!